Ahí estamos, la alegría máxima Vamo, vamo, vamo Yeah, yeah Esta vida es tu música Eh, bro Te la voy a decir así de corta Quiero tener taquilla, no me importa Ni siquiera mi poco de dignidad Dando vueltas en partes Ya ni pensando en lo que sea ya Y aquí mi mirada es lo que será Con su peculiar forma de bailar y tocarme así Mientras damos vueltas Mientras damos vueltas Es que no puedo evitarlo, me trae así Su habilidad de darme calor y frío Mientras damos vueltas Mientras escapamos de todo este mundo Solo pensando en ella Ya pensando en mí Ahora dice que vaya a buscarle Y son las tres de la mañana, toque de queda pero a darle Sus labios me dicen que ahora estoy en otra parte Pero solo un camino, mami, toco esa parte Y llámame estaré entonces A donde tú quieras, mami, en todas las poses Tu ficha, mi ficha lo permiten entonces Hacer todo lo que tú quieras antes del roce Mami, estaba todo acelerado Tú no eres una santa, eres una diablo en todos lados A esta altura nuestro cuerpo se mantiene enlazado Y le damos, le damos mientras damos vueltas Mientras damos vueltas No se pierden las ganas de tenerte en mi cama Haciendo los reyes del mundo Mami, hasta en la mañana Mientras damos vueltas Mientras escapamos de todo este mundo Solo pensando en ella Y ella pensando en ella Mira pa' la casa Te crees que su teléfono le aparece su whatsapp De mensajes del feca que se arrepiente del pasado Chica, mira pa' acá atrás Tomeme una foto pa' la historia alumbrar Así que mira pa' delante Y démosle como si no hubiera mañana Donde en la noche no tuviera libertad Bellaquera dice Y si tú estás algo tan difícil Con tu corte que viene a otro lugar Me mira con esa pose No puedo evitar el roce Que hay acá solo en nuestro lugar Tú estás tan tranquila Mi guay a la cima Mientras damos vueltas Mientras damos vueltas Es que no puedo evitarlo Me trae así Su habilidad de darme calor y frío Mientras damos vueltas Mientras escapamos de todo este mundo Solo pensando en ella Y ella pensando en mí Y todavía esta música Más de alegría Hermano, rompiste, hermano La mea intro, hermano Qué grande Qué bonito, hermano Bueno, stream hoy Con Abril de Fresa, cabro Gracias a los que están acá Gracias a los que se están uniendo, hermano Yo soy la alegría fucking máxima Ya ando en esta vueltita Con el panita acá El Abril de Fresa ¿Qué le dicen? Yo ya te dije antes Pero no decirte que muchas gracias por estar acá, hermano No, hermano A ti por venir, Juan El medio pique que te mandaste igual culiada, Juan Hermano Dora Metro, micro, tomé hasta colectivo Oye, igual se mandó el pique Se mandó el pique, el verdadero, cabro Se la jugó, Juan Pero de pano Oye, y también saludos a la gente de YouTube Que está viendo esto Esto va para YouTube igual Así que saludos para la gente de YouTube Un saludo Este es como el segundo video de la serie que tengo Como de conversaciones con Porque no es más que una entrevista Es conversaciones como hermanear, ¿cachai? Como responder algunas preguntas Tirar un poco de música Un poco de visión, ¿cachai? Y era Oye, pero ¿cómo nos conocimos nosotros, Juan? Ahora que lo vengo pensando Como Chuyo nos conocimos, hermano Por internet Yo lo recuerdo ¿Te acuerdas? ¿Pero por qué pasó eso? O sea, yo te seguía de antes ¿Tú me seguía ahí? Cuidado Sí, hermano Lo recuerdo así, por lo menos Tú me seguía ahí Seguía tu trabajo ¿Y por qué? ¿Pero hace cuánto? ¿Hace rato igual? Sí, igual su rato Igual su rato atrás Que yo me gusta mucho seguir como a la par los productores que hay Tanto a nivel nacional como a nivel del mundo ¿Te gusta estar igual al tanto de la escena? Completamente Pero más de los productores Me gusta mucho el trabajo del productor ¿El trabajo del productor? Sí, como tal ¿Te gustaba mi trabajo de productor o me cachaba y nomás? Te cachaba y me gustaba Bueno No sé, en una recuerdo que tú me hablaste y tuvimos una llamada Sí, sí me acuerdo Fue buena Ojo Te encontraste distinto Y ahí yo me fui por esa Me fui por esa Y ahí hermaníamos De veras Tienes razón Yo lo recuerdo Tengo mala memoria Y lo recordé ¿Hace cuánto pasó eso? No, no fue hace mucho Hace menos de un año O sea, nos conocemos hace menos de un año Pero igual tenemos muchos amigos en común de la escena Gente en común El Skinny Bear Bueno, la escena como tal Pero es que todos se conocen, weón Sí, todos se conocen Realmente todos se conocen en la escena, weón Van llegando la gente Javier Touno Gracias por el follow Muchas gracias por la alegría máxima Gracias, Victoria Gracias por el follow, amiga Sus vidas, sus músicas Está sintonizando la alegría máxima Gracias a mi gente Hermano entero coordinado Sí, weón Llevamos tres meses coordinando esa cuestión I am BN Music Grande, grande Oye Oh, hermano, un grande ¿Lo cachai? ¿Quién es? ¿Quién es? Sorry No sé quién es, hermano Es un productor, hermano Es un brígido, hermano No, weón Buenas, choro Saludos pa'l brígido Se mueve en la gran SoundCloud SoundCloud ¿Tú iris cortes SoundCloud? Sí ¿Te cachai? Sí Me he culturizado completamente de SoundCloud Mira, fíjate que yo soy igual Muy amante de la música, obviamente Pero, ¿sabes qué? Nunca me metí tanto en la bola de SoundCloud, weón No sé por qué No sé por qué Es que es difícil encontrar lo que te gusta, hermano Yo para encontrar la música que escucho hoy en día Me tardé como suba años Era... Es que fue un... Fue todo un descubrimiento Como de gente Aparte, lo bacán de esto es que Si tú seguís artistas grandes Como esto es una comunidad Igual SoundCloud Ellos pueden hacerle repost y todo Y hacen a artistas que son emergentes De su mismo estilo por lo general O algo parecido Aparte que siempre aparecen recomendaciones Igual es de pana eso Ahí... Yo tuve cuenta de encontrar como ese mundo que me gustaba a mí No, no lo voy a negar Pero de ese mundo encontré a este pana Que es un loco chileno A ver si... La raja Permiso Brígido Brígido, hermano Es como electrónica Ayambenes se pronunció Ayambenes, sí, yo creo Ayambenes en la casa Por SoundCloud Es super chile, así Sí Pero el loco es muy brígido, así Creo que es del sur No estoy seguro Aparece en su descripción Yo cuando Cuando caché que el loco era chileno Que para la cagás Porque me salió de la nada Y yo dije Hermano, como un loco de este género Porque por lo general Ese estilo de música que está Son de ingleses Entonces es muy raro encontrar gente de Incluso habla hispana Dentro de la comunidad, ¿cachai? Ya Me gusta, me gusta como va ¿Y cómo se le dice a este estilo? No sé, hermano Perfecto, me sirve Lo descubrí con una página que se llama Soulection Radio Soulection Y hay ellos que son como una... Yo, hermano Yo super ignorante del tema Te lo juro Hay dos páginas que se dedican a subir este estilo de música Que son como beats así Y Stadio El Pana dice que es de Conce Si bien son como derivados de la electrónica Pero mantienen como una esencia súper... Es como... Es que no sé Se basa mucho en el sentimiento que te provoca Como la euforia Ya Según yo Pero siempre transmite como esa vibra Como eso... O tú como que quedas ahí descolocado de lo que escuchas Yo lo siento como un viaje, hermano Estos primeros segundos Es como un viaje, hermano Encontráis maravillas O sea, en su comienzo... Sí En su comienzo cuesta Pero después así encontráis toda una comunidad de Pana así Muy de Pana Son... Porque son producciones que... A mí me gustan porque algunos son tan bien producidos así Que tú te... Que hay descolocado de... Que mierda acabo de escuchar así Literal así Como que no podían... Yo no entiendo a veces los sonidos Como mierda hicieron que esto y esto suena así Así Escuché un poquito más Es de Pana... Eh... Uno de los productores conocidos de... La escena... Por ejemplo, el malo Ya... El malo sábito hace mucho este estilo Igual este tema es más tranquilo Creo que Insight también era un... A ver, ponte otro, ponte otro Confiemos en su trabajo Que veamos el que se puede hacer Vamos allá, vamos allá Esto es lo último Esto es lo más fresco Sorry por interrumpirte Esto es ASMR puro, compañero Y al principio, weón Sentí que estaba sonando en otra parte de la música, weón A ver Me dejó loco, culiao De más abajo De haber abierto el campo Hermano, aquí abusó Si alguien está con audífonos O de monitores de estudio Escuchen esa... Esa diferencia, weón Es verdad, weón Está brígido, weón Hermano, ha sido brígido Si te das cuenta Siempre como que transmiten la misma energía No necesariamente la vibra No es como la vibra como tal Sino la energía como, no sé De mantenerte así Como pendiente, weón Oye, pero ese juego de estéreo, weón De sala Está impresionante, weón Hace rato no escuchaba algo así, la verdad Es que, weón, como te digo O sea, mi gusto Me llena a encontrar esto muy, muy nuevo Muy novedoso Quizá para ti sea algo así como que Te gusta, pero Yo no lo cachaba, weón, la verdad Y yo creo que muchos de acá no lo cachaban Está bueno Si te das cuenta El pop ha cambiado caleta hoy en día Como que tú te das cuenta Hace 10 años el pop es completamente diferente A como, a como hoy en día percibimos un pop Es verdad Antes el pop era como Madonna Michael Jackson Era súper marcado el estilo Si la evolución de la música está Está yendo como muy ¿A qué se cree eso? Yo creo que al internet igual, ¿no? Sí, bueno, bueno Completamente Al internet, a las redes sociales A esto mismo Porque, por ejemplo Nosotros estamos hablando de esto Otra persona la va a ver Al igual que yo probablemente Que no lo conocía Yo creo que hay más gente que no lo conoce Que si lo conoce Al menos como mi comunidad Puede que sea O sea, puede estar equivocado Pero quizás mi comunidad Que es como más reggaetonera Ya Más dembow Más reggaeton puerto rico Quizás no lo conozca, po, guan Pero imagínate ir combinando esas cosas Lo que están haciendo es lo mismo Que tú, como tú decís, po, guan Los J. Cortés Los Bad Bunny, ¿cachai? Sí A mí me gustaría igual que tú dijeras Tus influencias Tus orígenes Bueno, lo que te he dicho todo el rato O sea, yo por lo menos lo personal Puta, full reggaeton, guan Pero nunca me cierro a, ¿cachai? Mira, ahora me compré esta guitarrita que está atrás Y estoy tomando ahora clases de guitarra Para aprender nuevos estilos Y sacar nuevas cosas Y entrenar nuevas vibras Por eso la música que tú me estoy mostrando ahora Igual me sirve, ¿cachai? Como para sacar nuevas vibras, ¿cachai? Y disfrutar de la música como tal, po, guan ¿Cachai? Qué motivado el Mati La vida del artista, po El artista siempre quiere estar Como descubriendo Sí, hermano Entre descubriendo y creando, ¿cachai? Sí Sí, guan Los que somos creativos son así, po, guan Por eso yo nunca me cierro a las cosas que Por ejemplo, Twitch Mi TikTok y cosas así Siempre me ha gustado crear, guan Siempre crear, guan ¿Cachai? Como crear contenido Y la música es lo que más me gusta crear, ¿cachai? O sea, guan Para mí es lo mejor Entonces, imagínate Encontrar un estilo Porque el reggaeton es súper limitado, guan Pero, o sea Limitado para quien como lo ve Pero si tú veis como la escena como tal Igual siempre son como las mismas progresiones Y cosas así Por eso te digo ¿Por qué no? Como que combinar lo del panita de Conce ¿Por qué no combinar ese audio? Descargarlo ahora mismo Robármelo Robármelo como tal Robarme todos los derechos de autor Toda la creatividad de ellos Y implementarlo en mis producciones, hermano ¿Qué mejor? ¿Te imaginé? Nada, pero hacer esos crossover Y hacer colaboraciones con otros productores Que tengan esas vibras Que ya estén bien peinados en ese asunto En ese género Puta, bueno, es bacán Es bacán A mí me encanta colaborar, po, guan Es bacán, hermano Ya sabí A Invene ¿Estás a seguir en redes? O si me puedes seguir tú, hermano MatiAlegriaCL Y ahí te bloqueo Me robo tu información Me robo tu cuenta bancaria Mándame un sample, hermano Ah, de Ginay No, no, no Todo legal Pero ahí podemos hacer algo No sé, me gusta Porque en teoría podría hacerlo yo Pero me gusta colaborar, guan Siempre se puede aprender del otro Y el otro puede aprender de ti, ¿no? En la comunidad de este Como estilo de producción Hay muchos sample packs Hay un artista Que yo te puedo mandar La librería después Duro, duro, duro Que es un artista inglés Que se llama Band No sé si es mexicano O es de Estados Unidos Vale, vale, vale Bueno, es un brígido así Y, por ejemplo, ahora Promoción no pagada Porque el guan Es increíble así Para los productores Que les gusta este estilo Duro, duro, duro Por 30 dólares Tienen como 3, 4 gigas De puro sonido No Es mucho Mucha data Es increíble, hermano Oye, los sample packs Venden, guan Laburan bien, cabrón Yo he escuchado Varios productores Que tengo amigos Me dicen que cuando Venden su sample, guan Su drum kit Vende, labura De repente Más que vender pista, guan Así que ojo, cabrón Ahí los productores Que quieran ahí Hacer money con su arte Quizás puedan vender sample packs Y conquistar el mundo Chicos O colaborar Colaborar también ayuda, Caleta ¿Tú de qué época Del reggaetón Fueron tu influencia? Yo creo que el antiguo Si es como para hablar De productores ¿Con qué productores Sentís como que más Te aportaron dentro De lo que tu música Yo creo que Cuando salió Como salgo para la calle Musicólogo Jiménez Como que Musicólogo Productor de Day Yankee Siempre fue muy orquestal Hasta el día de hoy Es como muy melódico ¿Cachai? Es musical Ese bueno es músico Porque hermano Con respeto a todos los productores A la gran mayoría De los productores del reggaetón Género que amo, hermano Y me corre por las venas, hermano Yo soy reggaetonero hasta la muerte Puede ser cualquier género, hermano Reggaetonero hasta la muerte Y yo te digo Que no todos son músicos Porque estudiar progresión De acordes Menores y mayores Una melodía chida Bien, todos lo pueden hacer Y meterle un loop de reggaeton Todos pueden hacer eso O sea Todos pueden hacer lo que quieren En la vida Pero a lo que voy con esa explicación Es que Hay unos que sí transmiten Lo que son Dentro de un instrumental ¿Cachai? Y para mí eso es la música Transmitir lo que eres Y tu esencia Por ejemplo Yo cuando escucho un beat de taiko ¿Qué? Tú cachai Al tiro ¿Cachai que el taiko? Te está transmitiendo eso Entonces para mí eso es un buen productor Hay productores que siento Que se parecen todos Y por eso yo como que No me saco muchas pistas Porque siento que aún estoy Como en la búsqueda De una identidad mía De tú, sí Sí Pero a la vez Igual podí Según yo Igual no está mal Llegar a un punto En el que sonís Parecido a otras personas Porque de cierto modo Tú mismo dijiste De que está ahí Haciendo algo Que no tiene Como mucha variación Entonces igual Te puede ayudar Como el hecho De ir subiendo Lo que tenís ¿Cachai? ¿Qué podríamos hacer ahora? Si te canté un temita Para la gente ahí Para la galería Para la galucha Chicos Vamos a ocupar los waves de tune De verdad que no puedo No estaba listo pa' esto Eso es lo único que tengo No era nuestro momento Quizás el sol no no es nuestro Por eso preferimos la oscuridad Pero déjate soñar Y así los caminos Solo se van a dar Solo prométeme mamá Que nunca vas a dejar de brillar Te voy a mirar desde el quinto escalón Y voy a celebrar si logras meter un gol Solo prométeme mamá Que nunca vas a dejar de brillar Y no vas a dejar de brillar jamás De verdad que no puedo No estaba listo pa' esto Pa' abrazo lo único que tengo No era nuestro momento Quizás el sol no lo es nuestro Por eso preferimos la oscuridad Te voy a mirar desde el quinto escalón Y voy a celebrar si logras meter un gol Solo prométeme más Que nunca vas a dejar de brillar Jamás Mátate al día Trinco a la mano Oh, qué duro, hermano Grande, grande Oye, cabro El pana acá viene saliendo de tres semanas de... De resfrío De resfrío, cabro O sea, si lo ven durante el stream así como tosiendo y eso Porque viene literalmente de tres semanas sin... Hermano, ¿sabes qué? O sea, en descanso, güey Te tengo que confesar de que tengo COVID Oh, bueno, hermano Dame un abrazo, güey Dame un abrazo, hermano mío, güey Vamos Carajo, esto es por ti Y por ustedes, chicos, me arriesgo Para que vean lo que hace el Mati, hermano Por eso, chicos, tienen que suscribirse a La Alegría Máxima La Alegría Máxima La Alegría Máxima La Alegría Máxima Yeah, yeah Se arriesga por ustedes, chicos Tranquilos COVID de fresa Tirémonos el último tema que sacaste Que igual es experimental Explícame ese güey, no entiendo ¿Qué pasa ahí, güey? Ayer partí haciendo un reggaetón ¿Ya? Y dije, ya quiero hacer un reggaetón Y empecé a jugar con LFL Hasta que de repente como que sentía que el sample no era para un reggaetón Y lo expandí, lo alargué, lo creé porque hice un lead Y de eso empecé a trabajar como el Future Bass O sea, terminó en un Future Bass Empecé, me propuse hacer un reggaetón Y terminé haciendo un Future Bass Te cuento cómo lo hice Sí, lo más verifico ¿Sale bien? Hermano, me demoré como 3 horas, 2 horas en hacer el sistema Ah, güey, yo esa güey te la hago en 7 días, güey 2 horas ni cagándome me demoro más, güey Hermano, si te lo digo Qué grande, güey Vos soy nazi Hermano, si yo no me podía creer Cómo mierda dice esa güey De hecho, hasta ahora no me lo creo, hermano Brigido Igual pasa que a veces uno está como inspirado y hace temas así Salen Mira, yo para escribir letras la fluyo más ¿Sí? Sí, para escribir letras Pero como en instrumental soy muy detallista Yo creo que por eso me va bien en las mezclas Porque soy detallista Demole, 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 papi Filbó No iré aan okey Filbó Filbó Me llame fórbega la vocación Negierte en appear dans la borrúca sion ¿Dónde estás? ¿Dónde pensás partir? ¿Cómo estás? Oh, que el modo Tanto pesado y yo Me he olvidado Esos mensajes de noche me la venté Esas lágrimas que cambiamos así de repente Fargo 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 Te amo tu alegría Todavía Todavía tan mexicano Oh, shit Y yo me vuelto loco otra vez Y yo me vuelto loco otra vez Me deja ser Uh, 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 Yeah Si pudiera dejar de ser mi crash Y comprar un vuelo directo hacia Marte Pero qué es lo que puedo hacer si no responde Si no responde No hay nada tan impresionable como sentir esa mirada tan espacial Que no sale en mi cabeza enamorado de tu rareza No la puedo dejar atrás Toma dime que no hace falta pa' salir de aquí Si estoy con la polera pero estamos afuera I'm crazy for you, derretido al ice cream Una droga en acción, tomate a mi color Dame calor, tengo sed de montón Tenemos el control en acción, una droga en acción Tenemos una opción, difícil de erosión ¿Por qué me digas que me digas que me digas que me digas te quiero? Como de una emoción, me dice que me pare Me saque el pantalón, ya te agarro bien lento Ah, ah, ah Tenemos una emoción, ya perdí el control Tenemos un encuentro bien violento un montón Comportándonos como animales Buscándonos por lugares que son un misterio Nuestro misterio en el aire Jugando con los sentidos Pero el calor sigue vivo Un fuego que no se apaga Que llega hasta Buenos Aires Chega hasta los cielos aires Volvamos sin parar hasta llegarnos Nuestro punto favorito del planeta Y la tecla Animal Planet Rodeado de magia de andeada Que se está pegando al cuántico viaje Tu forma de serme teniendo el can en el sky Tu forma de serme teniendo el can en el sky Tu labio me queman Tu sonrisa es mi única medicina Y es que como tú nadie en este universo me provoca tranquilidad Y en este mundo de destrucción Tu construyes toda mi felicidad Solo te pido que pase lo que pase Me des una oportunidad Estoy dispuesto a mantener una sonrisa en esa boca hasta el final Me deja sin palabras Si pudiera dejar de ser mi crash Y comprar un vuelo directo hacia Marte Pero qué es lo que puedo hacer si no responde Si no responde No hay nada tan impresionable Como sentir esa mirada tan espacial Que no sale en mi cabeza Enamorada de tu cabeza No la puedo dejar a tu atrás Ya no me escucha Te saco la cabeza en mi crucha Quiero que esté aquí conmigo Pero no siendo amigo Cércate un poquito a mi coralla Quiero que tengo un segundo a que sea ya Y darte todo lo que te puedo llegar a dar Yo era ahí con flow espacial Tu día me deja creer Si es un sueño de cómo la está contigo de frente Que me digas, que me digas, que me digas Te quiero como de una emoción Me dice que me pare Me saque el pantalón La alegría máxima En live show Oh my God Oh my God This is Mati Fani Mati Fani El morro de la guitarra Hello Hello Bueno, primero que todo Darte las gracias a ti hermano Hermano Gracias a ti por hacerme parte de esto Te vuelvo a decir Yo feliz Que apoye mi proyecto La verdad Tú eres la segunda No la segunda persona Porque el otro día vinieron cuatro Entonces no puedo decir la segunda persona Pero sí eres la persona Que está en mi segundo streaming De esta serie de Compartiendo No son entrevistas como tal Sino que es como un hermaneo Es como un modo brother ¿Cachai? Conversando Conversando a la vida Hablando con la comunidad Respondiendo preguntas Despidamos así formalmente Como para que se vea el video de YouTube bonito ¿Cachai? Como gracias por... ¿Cachai? Sí Suscríbete si aún no se han suscrito Y ponle la campanita arriba amigo mío Viernes Viernes De alegría máxima Muchas gracias por participar A todos los invitados Desde hoy en día Mate alegría Vibes Muchas gracias Esto es Vida Esto es Música Agradecerte a ti hermano Como te decía Agradecerte a ti por haber venido A esta serie de videos que estoy haciendo Grande contenido y compartiendo con la gente Así que bacán De verdad que estoy súper agradecido Que te hayas pegado el pique Hacia acá Agradecido a ti A alegría estudio Agradecido por hacerme parte De la alegría máxima hermano Así Bacán hermano De esto no sé Sé que esto es un espacio especial para ti Y me da el Bacán La vibra Me flashea Me flashea que me hagáis parte de eso Duro hermano Bacán Bacán hermano Cuando quiera Podemos volver a hacer algo Podéis venir con alguien Un tercero Y se generan diálogos Y cosas así Making beats Oh Oh Podéis traerte un otro Igual podemos hacer ese movimiento ahí Oh podría ser hermano Ya me gustaría Bueno Así que muchas gracias A todos los que estuvieron en el stream Gracias a los que están viendo el video por YouTube Nos vemos luego Yo soy la alegría máxima Abrir de fresa en la casa Estos días son música Más toda la vida Bendiciones que tengan una bonita tarde cabros Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos Cuídense Nos vemos Chilito Mientras damos vuelta Mientras damos vuelta Es que no puedo evitarlo Me trae así Su habilidad de darme calor y frío Mientras damos vuelta Mientras escapamos de todo este mundo Solo pensando Mientras escapamos de todo este mundo